La paz está con ustedes desde el oratorio de Nuestra Señora de la Santa Cruz. Hoy domingo 26 de febrero hemos leído las lecturas y el Santo Evangelio, que es primer domingo del tiempo de cuaresma. El Señor nos está invitando a que ayunemos, pero que no seamos hipócritas, a que me refiero. El Señor nos está pidiendo de que busquemos nuestra salvación, pero que solamente el Señor lo vea, más no nuestro hermano, nuestra hermana. Lo que la mano derecha haga, que la izquierda no lo sepa. Pero también nos dicen tanto Pablo como... ¿Cómo se dice? Como el profeta Joel, que es tiempo de que el pueblo le pida perdón a Dios, y que Dios, si está en su gran misericordia y piedad, nos perdonará. Conviértanse al Señor su Dios, porque Él es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. ¿A qué me refiero? ¿Y a qué se refiere el profeta Joel con esto? Él se refiere de que Dios es lento en cólera, que Dios es misericordioso, que Dios es amor. Por lo tanto, el Señor nuestro Dios, aunque nosotros suframos, aunque nosotros tengamos dificultades, aunque nosotros estemos mediante la enfermedad, ante la penuria, y ante Él, ¿cómo lo puedo decir? La tristeza que nos invade por la muerte de un ser querido, él nos dice, el profeta Joel, no que hay que dejar de vestirnos de negro y todo eso, sino que pongamos el corazón de luto. ¿A qué se refiere? Que nosotros estemos dispuestos a que nuestro corazón esté triste, que nuestro corazón esté pidiendo clemencia y piedad y misericordia a Dios por los dolores, por los sufrimientos que se nos ofrezcamos, para que Dios pueda tener compasión de su pueblo, para que Dios tenga misericordia de su pueblo, que somos todos nosotros. Ya que Dios quiere que en este tiempo de cuaresma, sepamos darnos a Él, que nos podamos entregar a Él en cuerpo, mente y en corazón, no solamente en apariencia. Ahorita vamos a ir a esa parte, porque luego nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los corintios, nos dice, Es como si Dios mismo los exhortara a ustedes, en el nombre de Cristo les pedimos que se deje reconciliar con Dios. Quiere que nosotros seamos como embajadores de Cristo, que nosotros no hablemos por hablar, que nosotros no demos las gracias, que nosotros no tratemos de dar una imagen que no somos. Sino que nosotros mismos, sino que nosotros mismos primero tenemos que exhortarnos ante Dios, a convertirnos, a estar como sus sirvientes. Que seamos los mediadores ante Dios, porque luego dice el Evangelio según San Marcos. Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres que los vean, de lo contrario no tendrán recompensa en su Padre Celestial. ¿A qué se refiere? El Señor quiere que no nos estemos glorificando, que nos estemos pavoneando en pocas palabras, de que nos damos golpes de pecho en frente de todas las personas, para que nos reconozcan, para que la gente tenga admiración y compasión de nosotros. No, Dios no quiere que hagamos eso, por eso Dios dice que el que ayune, no ponga cosas de, tengo hambre, tengo mucha hambre, estoy ayunando, tengan piedad y compasión de mí, entiéndame. O sea, sí, me refiero, dice Dios, pongan, lávense la cara y perfúmense. ¿A qué se refiere la lectura? Quiere decir que aunque estemos ayunando, tengamos la mejor de las disposiciones ante el mundo, ante nuestros hermanos, ante nuestras hermanas, que no nosotros nos glorifiquemos. Ah, míreme, estoy ayunando, estoy con Dios, Dios está conmigo. ¿Sí? ¿Cuál es la recompensa que dice San Mateo, San Mateo, que ya los que hacen esto lo tienen? Por ejemplo, otra vez regresamos, otra vez regresamos a lo que dice, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. Ahora, ¿qué vamos con esto? Si ustedes, yo sé que la mayoría de ustedes tienen TikTok, tienen Facebook, YouTube, y pueden ver todo tipo de videos. ¿Qué es lo que a muchos les amunda y les sale? Bueno, claro, las obras buenas y calidad que hace la gente. Por ejemplo, veo mucho de un muchacho, de que vea a una persona pobre, tiene mucho dinero, le da el dinero a esta persona, la persona lo abraza. O sea, es muy bonita y toda la cosa, porque está dando una hermosa calidad. Sí. Pero luego lo publica en un TikTok, lo publica en Facebook, en un video. ¿Qué pasa? La gente lo ve, lo ve, lo ve, le da like, 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 me encanta, me encanta, me importa, me importa. ¿Sí? Y se comparten y se comparten. Esta es la recompensa que dice, que ellos ya tienen su recompensa. ¿A qué me refiero? Que ellos tendrán su recompensa ante sus hermanos, ante sus hermanas, un reconocimiento, un pensamiento de que, ah, míralo, este muchacho hace cosas buenas, esto y lo otro, deberíamos que ser más como él. O sea, lo van a glorificar, lo van a levantar y le van a subir mucho el autoestima. O sea, el autoestima está genial. Sí. Pero lo malo es que lo malo van a estar haciendo para conseguir seguidores, para conseguir más likes y todo eso. Está bien. Pero como dice, el que haga sus obras de caridad, que con su mano derecha, que la izquierda no lo sepa, y Dios le dará su recompensa. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente lo que hay detrás de estas personas, que se pavonean, que se glorifican, para que todo el mundo los vea casi casi gritando. Mírame, 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 estoy orando en el templo, mírame, mírame, estoy haciendo ayuno, mírame, mírame, estoy haciendo caridad a una persona que lo necesita, a una persona esta, a una persona o a lo otro. ¿Sí? Pero a Dios no le interesa eso. Dios le interesa que sea íntimo con él. Y lo dice perfectamente San Mateo. Lo dice perfectamente. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. ¿A qué se refiere esto? Que a veces mucha gente, y yo lo he dicho sobre todo con los catequistas, porque me ha tocado verlos. Ah, pero antes de entrar en ese, voy a terminar el tema anterior. Que, que Dios admira y reconoce a esas personas que hacen piedad, pero que lo hace en el, en el anonimato. Ya que ellos lo hacen por Dios, lo hacen por amor a su prójimo, no lo hacen por un reconocimiento o por una recompensa terrenal. No, lo hacen conociendo las leyes de Dios y sobre todo la compasión y misericordia de Dios que tiene. Y ellos quieren actuar según la misericordia de Dios. Por eso, lo que haga la mano derecha, que no lo sepa la izquierda, porque Dios le dará su recompensa. Y el que, y el que haga actos de piedad y lo publique, tendrá su recompensa terrenal. Más no, Dios lo verá. Porque Dios sabe que no es un acto bondadoso, no es un acto de misericordia, aunque lo parezca. Sino que es un acto de hipocritismo, ya que quiere que todo el mundo lo sepa y lo vea como lo mejor del mundo. Y ahora revisamos a lo de la oración. Dios se refiere de que, de que no hay que ser hipócritas. ¿Por qué lo digo? Como les decía, hay algo que nunca me gusta, y es a veces, son los catequistas. ¿Por qué digo que los catequistas? Me recuerdo esta parte del evangelio. Porque hay muchos catequistas que conozco, que proclaman la palabra de Dios ante los jóvenes que les están dando para la primera comunión, la confirmación. Los están preparando para ese camino. Bueno, pero que hablan, hablan de las lecturas, hablan del amor, la misericordia de Dios, sí. Pero, pero que muchos de ellos, al final de cuentas, y lo digo porque conozco varios, hacen lo contrario, aparentan una cosa ante la gente. Aparentan de que son santos, que son justos, que están llevados a la santidad. Que están llevados a la santidad. Pero, cuando están en puertas cerradas, ya sea con su familia, con sus amigos, no son así. Son personas hipócritas, porque odian a su hermano, odian al próximo, condenan al que él desconoce, condenan al que es diferente a ellos, condenan sobre todo a aquellos que no tienen sus mismos ideales, que no tienen sus mismas creencias. Por ejemplo, como la semana pasada estábamos hablando de la señora, o la joven pareja de que ella, con su Biblia, con su Rosario, defendiendo y hablando sobre la Biblia, sobre lo que dice Cristo, hablando por Dios. Una mujer hipócrita, porque golpes de pecho, que ora, que reza, como lo habíamos dicho, y que al final de cuentas, no tiene compasión por el prójimo, no tiene misericordia, no tiene amor por su hermano o su hermana. Eso es lo que dice, que a los que son así, son los que Dios nunca va a reconocer, pero los que oren y hagan oración cerrados, o sea, los que lo hagan sin que nadie los note, que nadie los vea, son los que Dios reconoce. Porque suave Dios, que son los que se humillan, porque suave Dios, que son los que tienen misericordia en su corazón, quieren ser como el viento, que están ahí, pero no se ven, quieren ser los desconocidos, los que nadie vea, como los ángeles custodios. Porque dice Eva, dice, yo les aseguro, que ya recibieron su recompensa, tú en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y orar ante tu padre, que está allí en los secretos, y tu padre que ve los secretos, te recompensará. Mira, ¿cuál recompensa es esta? Pues fácil, porque todos los que oran ante la gente, todos aquellos que dicen, yo, mira, yo estoy, por ejemplo, que dicen, mira, yo estoy, en el templo, yo hago, yo estoy organizando las misas, yo estoy organizando los rosarios, este, son los, son los peores, son los peores. Por ejemplo, la señora, por ejemplo, una señora, que, que tenemos aquí enfrente, como les digo, saca la, en el tiempo de la Virgen de Guadalupe, la sacaba en peregrinación, haciendo rosario, y le decía a la gente, miren, yo, yo le, yo, yo le rezo a nuestra Santísima Madre de Guadalupe, miren, yo le he preparado su fiesta, miren, 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 o sea, ¿sí? Y cuando pasaba, ante, ante, ante mí, ante otros, alzaba, alzaba su beso a la hora de rezar, para que toda la gente dijera, ay, mira, si sabe rezar, mira, con qué fuerza y con gran emoción está rezando nuestra madre, ¿sí? O sea, es la recompensa de que la gente los está reconociendo nuevamente, de que ellos son, saben orar, que saben rezar, que saben agradarle a Dios, en pocas palabras. Pero al final de cuentas, cuando se termina lo de la Virgen de Guadalupe, ¿qué pasa? La Virgen queda ahí tirada en una esquina en su casa, la señora se porta mal, dice maldiciones, este, critica y se porta mal con su hermano, su hermana, con su prójimo, ¿sí? Y corre las envidias y todo eso, o sea, eso es a lo que va Dios, o sea, su recompensa es el reconocimiento del momento, pero actúa de mala fe, porque no es ella misma. Por eso Dios no la reconoce a ella ni a otras personas, pero el que ora en casa cerrada, el que trata de no desaltar ante la vista, ante el pueblo, ante su hermano, ante su hermana, y hace oración en silencio, ante Dios solamente, porque sabemos muy bien que la oración y el rezo es ante Dios, y es al que importa agradarle. Y Dios sabrá recompensarnos porque nos va a escuchar y va a cumplir nuestra plegaria, nuestra petición, ¿sí? Por eso, por eso, por eso, por eso cuando dice el profeta Joel, junten a los ancianos, a los niños, al casado, a la casada, a los niños que están, que todavía están en pecho, que todos se junten para alabar, para pedirle perdón y piedad a nuestro Señor, pero que no se junten para resaltar entre ellos, y que todos ellos sean el punto central, y no Dios. Por eso dice perfectamente, piedad Señor, piedad a tu pueblo, ¿por qué? Porque en este pueblo de Dios hay mucha gente hipócrita, hay mucha gente que quiere lucirse, que quiere pagonearse ante el hermano, ante la hermana, que desconoce, que no está ante ello. Es a lo que se refiere, que aquellos católicos que están, que son simples en pocas palabras, que nomás se conforman con la misa y debes en cuanto rezar, y ven a uno que dice, ay mira, cuántas imágenes, ay mira, sabe rezar, sabe esto, sabe lo otro, sabe aquello, ¿sí? Están teniendo un reconocimiento terrenal, sí, desde luego, pero no están teniendo un reconocimiento de Dios, porque al final de cuentas no más lo hacen, para que la gente los mire, para que la gente los observe, para que la gente los admire y los tengan en la palabra, a la hora de hablar, pero no está Dios en ello, por eso Dios no lo va a reconocer, pero el que lo hace íntimamente todo con Dios, y por amor y misericordia a Dios, es el que va a tener recompensa. Espero que les haya gustado esta pequeña plática en este primer domingo de cuaresma, y que más o menos hayan logrado entender un poco lo que nos dice Dios, que ser más íntimos a Él, más no íntimos ante el público, que ahorita es tiempo de agarrar a Dios, hay que estar exhortados a estar con Dios, más no en la palabra, en la boca de la gente. Gracias. Que Dios los bendiga y los socorra, y que siempre, 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 Dios los guíe por el mejor camino, tomen todo su cruz del día a día, sepan caminarse hacia Dios, y seguir a Jesús en su camino al Calvario, y sepan purificar y agradarle a Dios en su divina misericordia, y que Nuestra Señora de la Santa Cruz, los cubra con su santo manto, los bendiga y los proteja, y los acompañe siempre en su camino. Gracias. Que Dios los bendiga y los socorra. Bendiciones.